Me pones agresiva como fotos Me dejas con derrames en los ojos Sos lo más entregado a la maldad Sos lo más destructivo que pasó por acá Y creo que tengo yo la culpa de dejarte Entrar a molestarme Entrar a desarmar todo mi lugar Todas mis ideas Cuando apenas se terminan de arreglar Luego de la tempestad Luego de quebrarse Por lo mismo que hoy te vengo a reclamar Sos lo más entregado a la maldad Y sos lo más destructivo que pasó por acá Y creo que tengo yo la culpa de dejarte Entrar a molestarme Entrar a desarmar todo mi lugar Todas mis ideas Cuando apenas se terminan de arreglar Luego de la tempestad Luego de quebrarse Por lo mismo que hoy te vengo a reclamar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Y entraste a desamar todo mi lugar Todas mis ideas cuando apenas se terminan de arreglar Luego de la tempestad, luego de quebrarse Por lo mismo que hoy te vengo a reclamar Por lo mismo que hoy te vengo a reclamar